Mi nombre es Jessica Casarrubia, soy docente del área de lengua castellana. Estamos aquí en la Institución Educativa Normal Superior de Montería y bueno, estamos trabajando los fenómenos lingüísticos en redes sociales con los estudiantes de grado de S. Resulta que nosotros en la clase de lengua castellana abrimos un Facebook, una cuenta en Facebook para retroalimentar las clases de lengua castellana. Y empezamos ahí a retroalimentar las clases y nos dimos cuenta que los estudiantes cambiaban o modificaban la escritura normal de una palabra. Esos son cambios que están ocurriendo y que es propio del origen y evolución de la lengua castellana. A partir de ahí empezamos a analizar estos fenómenos. Decidimos hacer un diccionario con estos fenómenos. El contenido de este diccionario es básicamente tomar la palabra, la palabra que posee el fenómeno, hacemos un análisis, también conceptualizamos y categorizamos, es decir, le damos nombre a eso y le damos la categoría a la que pertenece. Yo no quiero que los estudiantes, o sea, centrarlos en una postura, sino que ellos a partir de lo que están viendo en el contexto, analicen si ellos van a hacer eso de utilizar fenómenos lingüísticos, porque también les presento la postura de la Real Academia de la Lengua Española, que vela por la pureza del lenguaje. Entonces, les presento ambas posturas y ellos a partir de una reflexión, ellos dirán, bueno, yo lo utilizo, pero cuando se trate de una conversación más formal, lo seguiré haciendo, o que por el contrario digan, no, definitivamente estamos dañando la lengua, entonces no lo hagan. Este proyecto nos ayuda a ver cómo escribimos los jóvenes de hoy en día, nos ayuda a ver que nuestro léxico está cada vez empeorando, empeorando en la ortografía. ¿Por qué? Porque definitivamente nos da como flojera escribir, que es una palabra muy grande y la resumimos un poco, pero no nos estamos dando cuenta que estamos dañando nuestra ortografía. Con este proyecto queremos lograr que los jóvenes de hoy en día escribamos de una manera mucho mejor para que los demás nos puedan entender, porque ese lenguaje solo lo entendemos nosotros y no lo entienden las demás personas. Gracias precisamente a los equipos que el Ministerio de las TIC, a través del programa Computadores para Educar, nos facilitó, pudimos hacer este proyecto. Para mí es muy importante que nosotros como docentes estemos utilizando, o sea, estemos dándole un enfoque a la educación de la mano de las TIC, porque si no nos estaríamos quedando anclados. La lengua está evolucionando y si nosotros no vamos al ritmo en que van los chicos, pues estamos quedándonos atrás, entonces eso es lo que yo quiero, ir al mismo ritmo que van mis estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!